el motivo de este vídeo es porque quiero hacer una nueva aclaración porque subimos un contenido a nuestro canal de youtube hablando sobre las diferencias que hay entre los bautistas y los pentecostales y hubieron muchos hermanos hermanos bautistas que lanzaron muchos comentarios de ofensa ofendiendo a nuestra persona diciendo cosas muy desagradables por el vídeo que subimos a nuestro canal a nuestra plataforma de youtube ronald lópez tv que dicho sea de paso te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de youtube porque estamos subiendo contenido frecuentemente el vídeo por el cual ocurrió el problema y el malentendido lo voy a dejar ahí en la pantalla una tarjeta para que usted vaya y pueda ver el vídeo y qué fue lo que yo dije ahí porque han enviado una serie de amenazas diciendo que no hay ningún tipo de base bíblica que no hay nada que sea verdad en lo que yo dije que hay muchas cosas incorrectas sin embargo en este vídeo traigo evidencia bíblica porque me pidieron también que no tenía base bíblica de lo que estaba diciendo porque muchos muchos bautistas se sintieron ofendido porque golpeamos aquellas partes erróneas que muchos representantes del movimiento bautista llevan a cabo y están promoviendo al mundo entonces yo traje base bíblica y la voy a presentar en este vídeo y por qué yo sostengo y seguiré sosteniendo mi punto de vista con relación a lo que dije en el vídeo anterior yo hablé de algunas diferencias entre bautistas y pentecostales y muchos representantes de ustedes los bautistas andan promoviendo eso y por eso yo lo denuncié y lo dije y lo hablé en mi canal ronald lópez tv por la razón que hay que hablar hay que denunciar las cosas que se están haciendo incorrectamente en aquellos que predican el evangelio una de las primeras cosas que yo denuncié también luego le dije que hice un vídeo anterior y aclaré porque algunos hermanos algunos bautistas en su comentario dijeron que ellos son algunos son reformados otros son conservadores y por eso algunos tienen sostienen un punto de vista y otros sostienen otro punto de vista déjeme decirle que si su movimiento o su línea bautista no tiene este concepto el cual yo denuncié entonces no tenía que ver con usted pero muchos se cogieron la demanda y comenzaron a denunciar hay más de mil comentarios y el 85 por ciento de los comentarios que tiene este vídeo es de los bautistas enviando mensajes o muy ofensivo a mi persona por lo que yo declaré porque lo que yo declaré y lo que hablé y denuncié es porque algunos representantes bautistas de ustedes lo dijeron en vídeo y están los vídeos públicos ahí usted lo puede buscar y por eso yo denuncié lo que denuncié mire lo primero que yo dije que que hay diferencias lo primero que hablé sobre la diferencia de los bautistas y los pentecostales lo número uno fue que los bautistas no creen en el don de lengua y nosotros los pentecostales si creemos en el don de lengua como una manifestación espiritual y como una evidencia del bautismo en espíritu santo y fuego que ocurrió en el libro de los hechos capítulo 2 eso es una cosa que usted no la puede borrar de la biblia está ahí entonces algunos bautistas dicen que eso fue una manifestación de de idiomas que se habló para hablarle a los otros hermanos que estaban allí ahí se manifestó una ciencia de lengua que se que se le permitió predicar esos hermanos pero yo tengo otro pasaje bíblico que le confirma a usted que también hay dones de lengua que son misterios que no tiene que ver ni que con hablarle a otra persona en su idioma no algo misterioso que es algo espiritual que el hombre humano no puede percibir en el orden en su orden racional porque algo espiritual mire lo que dice la biblia en primera de corintio capítulo 14 versículo 2 dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterio entonces que tú tienes que decirme de este pasaje bíblico que dice que el que habla en lengua habla misterio no habla a los hombres sino a dios y dice escuche pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterio o sea hay un hay un nivel de lengua hay una manifestación del don de lengua que el hombre no entiende esa lengua son lenguas espirituales que son del espíritu del hombre al espíritu de dios adiós el hombre no entiende ese tipo de lengua entonces cuando se habla ese tipo de lengua quien se le va a predicar con ese tipo de lengua que nadie entiende dime en qué idioma entonces hay un don de lengua el apóstol pablo habla que algunos se le dio diversos géneros de lengua dones de lengua misterio lenguas de misterio que hablan en el espíritu a donde su espíritu se edifica todo tiene que sacarse de la cabeza dice que el don de lengua para predicar lo que hablan en inglés cuando te habla español ok vamos a entenderlo eso es un punto por ahí un nivel de lengua que no tiene que ver con eso aquí en primera de corintios 14 2 que dice ahí porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterio hay un nivel de lengua que para hablar a dios y los hombres no entienden eso imagínate el apóstol pedro hablando esa lengua a en el aposento alto quien lo va a entender la dios se utilizaron una lengua para hablar lo que hay aquella gente que que entendieron en su idioma pero hay una lengua que es misterio que no tiene que ver con el hombre que el hombre no entiende mire lo como dice ahí sino a dios pues nadie le entiende hay una lengua que el hombre no entiende que es espiritual usted tiene que saber eso ustedes que estudian mucho la palabra parece que olvidaron ese pasaje bíblico y léalo primera de corintios capítulo 14 versículo 2 habla misterio y nadie le entiende una lengua que no es para los hombres una lengua que tiene que ver con dios y aquel que está orando y del señor eso es lo primero hay un don de lengua que no tiene que ver ni que con un idioma inglés español o arameo griego hay una lengua que angelical espiritual que tiene que ver con el hombre que está orando a dios y tiene que ver con dios tiene que escudriñar esa parte no puede quitarle esa parte a la biblia ese fue el primer punto que yo hablé y ok es verdad en esa ocasión yo no utilice base bíblica pero le estoy dando una base bíblica ahora para que usted pueda ir y orientarse mejor de que los dones de lengua son reales son dados por dios hay personas que dios le da diversos géneros de lengua el diverso género de manifestaciones de lengua uno tienen donde lengua y otro de interpretar también la lengua que se habla que ustedes no quieran darle lo que es la veracidad a eso ok haya ustedes con su punto de vista pero la biblia dice que hay lengua que los hombres no le entienden que nadie la entiende esos son dones de lengua que dios le da a la gente y eso no se puede borrar la biblia eso es algo bíblico lo segundo lo segundo que yo hablé en ese vídeo es que dice que los bautistas no creen que los seres humanos son tripartito y me preguntarán ronald y dónde tú sacaste esa información bueno el pastor miguel núñez en una entrevista hablaba sobre el ser humano y él decía que ser humano no solamente tiene espíritu y cuerpo espíritu y cuerpo y ese es el alma el espíritu y el cuerpo y tocó esa parte y quiso dar a entender que solamente el hombre tiene espíritu y cuerpo y eso no es así según la palabra de dios también tengo base bíblica para refutar eso que el ministro miguel núñez dijo en primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 23 como dice y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo usted pudo escuchar pudo notar lo que el el escritor de aquí el apóstol pablo dice oiga y todo vuestro ser número uno espíritu número dos la alma número tres y cuerpo aquí el apóstol pablo agregó un cuarto factor ser porque el ser humano con espíritu alma y cuerpo conforma un ser que es el ser humano está compuesto de cuerpo alma y espíritu mirando lo dice espíritu alma y cuerpo y ahí se completa el ser humano espíritu alma y cuerpo que está dando el consejo de que se han guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo entonces es digno de de condenar esa palabra cuando dicen que el ser humano no tiene alma sino espíritu y cuerpo eso es un error grave porque la palabra dice aquí todo vuestro ser el alma cuerpo y espíritu se han guardado irreprensible para la venida del señor o sea por eso también yo refute eso y yo dije que es men que no es así es una mentira el decir que no que no hay alma sino espíritu y cuerpo eso no es real la biblia habla del alma del ser humano habla del espíritu y habla del cuerpo se lo denunciamos otra vez pero ahora te estoy dando base bíblica para aquellos que hablaron que no hay conocimiento que no hay punto yo acuérdese que en el vídeo aquellos que lo vieron y los que lo verán yo hice ese vídeo y lo que tiene son como cinco minutos porque yo lo hice como de una manera una manera periférica yo no lo profundice fue como un vídeo una manera superficial y de esos tópicos no con el interés de hacer un vídeo muy largo pues nosotros lo que creamos contenido a veces creamos un contenido largo pero a veces hacemos un contenido corto en esa ocasión yo hice un contenido corto cinco minutos aproximadamente no dimos no divase bíblica no profundice en la palabra pero para aquellos que arrojaron esas bombas y esas ofensas hoy le estoy dando base bíblica para que sepan que lo que yo dije tiene base en la palabra de dios primera de tesalonicense 5 23 habla del cuerpo del arma y del espíritu a miguel núñez dijo que no que solamente espíritu y cuerpo no espíritu alma y cuerpo la palabra de dios da y confirma este dato que estoy diciendo eso fue uno de los de los puntos que traté también hubo un punto que denuncié que de eso habló yo macarthur en una entrevista le preguntaron que si el que se suicida va al cielo no sé si usted conservador y yo macar tú le ha reformado o usted reformó de john macarthur es conservador lo que yo toqué fue lo que él dijo que es erróneo que él dijo que el que se suicida si es cristiano va al cielo eso es una herejía eso es condenable por dios usted decir que el que se suicida va al cielo eso está mal eso no está bien que usted diga que el que se suicida va al cielo también tengo un pasaje bíblico porque no puedo decir 10 15 ahora mismo pero con uno ya podemos ir verificando que si la biblia habla sobre eso que dice la palabra en primera de corintio capítulo 3 versículo 17 dice si alguno destruyera el templo de dios dios le destruirá a él porque el templo de dios el cual soy vosotros santo es oye lo que dice es nosotros representamos el templo de dios si usted mata su propia vida usted está destruyendo el templo de dios nosotros somos templo del espíritu santo en ningún punto de la biblia dice que usted tiene que suicidarse no sabemos que eso es una situación que aquellos que han llegado a ese punto es difícil es por cosas que le han ocurrido muy fuerte que no aguantan y su mente al estar débil acceden a esa acción que es diabólica y satánica no podemos a arrojar tanto golpe a aquellos que han pasado por eso de esas situaciones pero lo que queremos aclarar es que el que hace eso lamentablemente no va a ir al cielo porque está matando destruyendo el templo dice aquí el apóstol pablo primera de corintios 3 17 que el que destruye el templo el cual somos nosotros también dios le destruirá a él repito si alguno destruyera el templo de dios dios le destruirá a él porque el templo de dios el cual sois vosotros sea el cual son ustedes santo es la palabra santo tiene que ver con separación sea usted ya fue separado para la gloria de dios usted no se pertenece a usted el apóstol pablo dice ya no vivo yo más vive cristo en mí hay personas que piensan que siendo creyentes tienen autoridad total sobre ello no ya nosotros le pertenecemos a cristo cristo en la cabeza nosotros la iglesia obedecer a él es lo correcto y hacer la voluntad del padre entonces si usted se quita la vida usted está violando el mandamiento que dice no matará el suicidio es un auto asesinato es lo mismo lo único que usted está infringiéndose la muerte usted de manera automática de manera personal subjetiva entonces como quiera es un pecado por eso yo condené ese esa información que yo más cálculo dijo en una entrevista y respetamos esas personas porque son de un nivel poderoso lo que es mi hermano el varón miguel núñez yo más cálculo su gel y todos esos pastores tienen unas profundidades en la palabra pero son seres humanos que también cometen errores y falla y lamentablemente la biblia está por encima de todos nosotros y sea yo o el o quien sea que esté dando un mensaje incorrecto se debe de tomar en cuenta y darle la orientación necesaria para que puedan manejar ese punto con relación a esa parte entonces el número 4 que dice que los bautistas no creen en las danzas en el espíritu cuáles son las cosas espirituales las que no tienen que ver con la carne una de las danzas que tienen que ver con cosas espirituales que fueron de momentos de que tenía que ver para honrar a dios está en el segundo libro de samuel capítulo 6 verso 14 dice y david danzaba con toda su fuerza delante de jehová y estaba david vestido con un efos de lino david danzó para dios no danzó en la carne david danzaba para honrar a dios como vemos que no fue una danza sensual ni carnal porque dios aceptó la danza de david y alguien se opuso contra david que fue mical y dice que su matriz se le secó y nunca dio a luz porque quiso detener y ridiculizar al hombre que danzaba para dios hay una danza que espiritual que no tiene que ver con el baile carnal sensual es una danza espiritual una danza que honra y glorifica a dios no es algo que tiene que ver con un baile normal una danza como una especie de 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 expresión con movimiento a dios no hay que darle tanta profundidad eso aquí está la biblia si usted no quiere aceptar esa parte está bien pero entiendo que hay una danza espiritual hay una danza carnal que fue la que hizo pero días a la hija de la mujer de herodes que danzó delante de él y él le dijo hasta la mitad de mi reino te doy ella le pidió la cabeza e incitada por su madre le pidió la cabeza de la de de juan el bautista hay una danza carnal que diabólica y una que es espiritual para mí personalmente creo que es así una danza espiritual para dios para la gloria de dios pues trate de que cada punto del cual hable tuviera por lo menos una base bíblica bien 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 fuerte amén o sea yo toqué una vez más ese punto porque siguen enviando muchos mensajes muchos comentarios despectivos por el vídeo que subimos pero usted tiene que abrir los ojos bien claro y sea quien sea que esté predicando por más poder que tenga si está diciendo cosas que no están bien hay que corregirlo y hay que denunciarlo recuerdo aleluya que dije esto no para dañar a nadie sino que yo también hago contenido de youtube y subo diferentes vídeos para llegar a la gente de predica de información y todo eso y seguiré subiendo mi contenido a nuestra plataforma de youtube no olvides suscribirte a nuestro canal ronal lópez tv activar la campanita de las notificaciones dejarme un me gusta y compartir este vídeo también que quiero que me escriba y me diga qué te pareció esta información si piensas que hay que arreglar algo en este en este en esta información que deje o que crees de este vídeo dios te bendiga de una manera especial gracias por haber estado con nosotros soy tu hermano y amigo ronal lópez y será hasta la próxima ocasión dios te bendiga mucho